Que vive el Perú señores, claro que sí Desde que era niña aprendí a querer A esta tierra hermosa que me vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Sipán Como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchan Para Cachabín de Huantar, los Mochicas y los Chihuahua Los Guarellicos y Huancas, orgullo de mi Perú País de hombres y mujeres de irreductible valor Del imperio de los Incas y el grito libertador De Juni, Nidia y Acucho, doble maño en el callón Perú es Alfonso Ugarte, Boloñez y Miguel Grau Que vive el Perú señores, que viva la vida entera Que vivan nuestros colores, que arriba nuestra bandera Porque soy peruana, yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa, de mi tierra hermosa De mi tierra hermosa, de mi patria entera Que linda mi costa y mi cordillera Arriba la selva, de todas maneras Porque soy peruana, yo vivo orgullosa Que vive el Perú, que vive el Perú Gracias Emma, que bello concierto Gracias Diego, muchísimas gracias País lleno de cantares que nacen del corazón Trobadores y juglares que cantan con emoción Una voz, una guitarra y el golpe de un buen cajón Es todo lo que hace falta y armamos el jaranón Señor, qué feliz me siento si escucho una marinera Cualquier canción de mi tierra, cualquier canción de mi tierra Porque soy peruana, yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa, de mi patria entera Que linda mi costa y mi cordillera Arriba la selva, que vive el Perú Que vive el Perú Porque soy peruana, yo vivo orgullosa Que vive el Perú De mi tierra hermosa, de mi patria entera Que vive el Perú Que linda mi costa y mi cordillera Que vive el Perú Arriba la selva, que vive el Perú Viva el Perú ¡Viva el Perú! ¡Vive el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!